Esta jornada, oler, buen día, domines. Su composición, Victoria. Ella tiene 16 años de edad, es alumna de la maestra Josefina Hernández, y nos comenta, el concepto de victoria es muy amplio, y para mí significa ganar. En cada día puede haber una o muchas victorias, porque en la vida hay pruebas de las que salimos victorias. La vida hay pruebas de las que salimos victorias. La vida hay pruebas de las que salimos victorias. La vida hay pruebas de las que salimos victorias. La vida hay pruebas de las que salimos victorias. La vida hay pruebas de las que salimos victorias. La vida hay pruebas de las que salimos victorias. Gracias.